¿Qué tal Vanagamer? Los saluda una vez más su amigo Eldrifter con un video nuevo de NetForSpinolimix para dispositivos Android Y en esta ocasión les traigo un evento muy especial El Jaguar X... ¿Qué es? X-K-R-S-G-T Una belleza Está bonito Dejémoslo en está bonito Este, la verdad yo esperaba mucho más de este Jaguar Y les voy a ser bien sincero Hasta que no lo pruebe, no sé exactamente cómo va a ir Pero desde ya les digo, no es tan potente como el Senna Y adicional a ese También, no sé, lo tengo que ver Vean, está bien, no se mira... No sale de lo normal, está bien categorizado como un deportivo No lo veo dentro de lo super Si es un GT, por las prestaciones que tiene Pero tampoco en el juego No trae tanto... Tanta potencia Vamos a probarlo a ver qué tal No voy a juzgarlo simplemente por su portada Hay que ver qué tal está el evento Este es un Pro Ring Round Ya el Pro Ring Round de por sí Son eventos que no traen mucha historia Veamos qué dice Eevee Un placer verte de nuevo por el campo de pruebas Esta vez hay un Jaguar XKRSGT en el juego Pero tienes que ganártelo Como siempre, nunca me lo regalan Venga, ponte al volante Vamos a darle Acá hay dos carreras en las cuales ustedes pueden farmear Muy recomendables Vamos a probar las dos Yo me voy a quedar en la segunda carrera Que es recomendable para farmear Y ustedes me dirán En cuál fue en la que pudieron farmear mucho más Desde ya les digo que la primera Parece ser que sí Es la carrera Este Jaguar De grandes prestaciones está hecho para la pista Enséñame de lo que eres capaz Como les decía Es un GT Es un gran turismo Directamente para circuito Esta es una de las carreras En las que ustedes van a poder farmear Yo voy a farmear en ella Porque la verdad Al ser la primera carrera Tengo la opción de poderlo hacer Así que vamos a probar A ver qué tal está En teoría Pueden sacar hasta 3500 Vamos a ver cuánto logro sacar yo ¡Suscríbete al canal! Bueno Quiero ver qué tan bien me fue Arriba de los 2000 vamos a estar Y en teoría 2200 es como la media 2600 Está bastante bien Por acá me dicen que 3500 Bueno, lo voy a volver a probar A ver qué tal me da 2798 fue lo que tenía en total 2800 Vamos a ver ¿Qué tal me va? Voy a enviar un saludo A mi amigo Adolfo Barreto Gracias por tus buenos deseos Y Daniel Porras hasta Colombia Fabián R.I.L. No entendí lo que me trataste de decir Con tu saludo hermano Vamos a darle Vamos a ver cuánto farmeamos Nuevamente gobierno able No entendí lo que le hago Solo que esta carrera si la teníamos que ganar Si o si amigos Porque bueno No solo me voy a quedar en esta carrera Tengo que ir a probar la siguiente Que es la que les comenté 2400 Está bien, está aceptable 2500 creo que va a ser la media Para unos profesionales como ustedes Pueden hacer mucho más amigos Así que no se preocupen Vamos a correr a esta que es de trámite únicamente Y vamos a quedarnos en la siguiente Farmeando Que es por así decirlo Una de las más recomendables Bueno, probando el Jaguar les puedo decir que es un bonito auto Está bien, la verdad Es de que no es un Hyper, no es un Super Y está bastante bien Tiene buen desempeño Buena jugabilidad Les va a gustar Está bastante bien Está un poquito largo el auto Pero bueno, ¿qué les diré? Vamos a dejar esto por acá Y vamos a hacer esta Que es la siguiente carrera de derrape Voy a saludar a Quique Guao Hasta México Juan Sebastián Camelo Fisco Hasta Colombia Y también otro amigo colombiano Andrés Estrada Saludos a todos amigos Por aquí tengo el saludo de Angie, Natalia, Ríos, Palacios, Angie Un gran abrazo Y Yuri Boyka de Fastlane Claro, siempre dándole cariño al canal Por supuesto Bueno, yo creo que esta tiene que ser una carrera más de rebufo Vamos igualmente a probarla haciendo más de rebufo Porque el derrape es muy corto 2500 En teoría se pueden sacar 3000 por acá Así que vamos a probar los 3000 Pero con rebufo Ahí está el otro jaguar La verdad, no sé, no sé Díganme ustedes con cuál de los dos jaguars se quedan O cuál es su preferido Por a mí me gusta más La lanchita El XJ220 No, estuvo esta creo que estuvo aún peor Estuvo muy pobre En teoría son 2000 los que tendría 2200 Lo mínimo Y vean Sí, estuvo muy pobre Vamos a hacer una tercera y última Oh, no tengo más tickets Bueno, venga Creo que es recomendable la primera carrera No les voy a mentir Me gustó más Es más larga Tiene para hacer más derrape Igual se puede hacer rebufo Pensé que estaba en mi cuenta principal por un momento Y que tenía 6 tickets para poder hacer más farmeo Pero sí Vean Solo con los primeros 5 tickets Logré juntar 11000 de crédito La verdad Es de que está bien el evento Se puede hacer bastante crédito Creo que va a ser un evento que es fácil de ganar Recuérdense que estos Proving Grounds Por lo regular Traen ciertas dificultades La dificultad puede ser que te pongan una mega mezcla Muy complicada Así que de momento voy a decir que está bien el evento El auto está bastante bien Me gustó Me terminó gustando Tiene buena manejabilidad Vamos a verlo bien Está bonito Yo me quedo con el XJ220 Que es mi favorito La lancha Es un super auto Y bueno Está bonito La verdad no me puedo quejar Yo creo que el color Nos han tenido con colores más vistosos Y un blanco ahora Ya como que Ya vengo acostumbrado Prácticamente Bueno Que el Sena venía muy discreto Voy a saludar por último A Alexis Galindo Hasta el Perú Abraham Tatis Amigo Un gran abrazo X by Night X También Que siempre está al pendiente del canal Renan López Por ahí comentando Jeremia Zafán Ollana Un fuerte abrazo para ti también Hermano Gracias por las buenas vibras Y Andrés Rodríguez El crack de Colombia Así que banda Gracias 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 Por toda esa buena vibra Que le dan al canal Espero Les guste este evento La verdad A mí me gustó Ya me empezó a gustar Yo creo que no va a estar tan complicado Va a estar un poco divertido Lástima que este no tiene historia Pero bueno ¿Qué podemos hacer? No podemos pedirle historia A todos los eventos Ya había dicho que no las iba a leer Pero ahora muchos me pidieron Que por favor las le diera Para poder sumergirnos en ella Así que banda Muchas gracias por todo Pásensela bien Mañana les traigo Yo creo que hoy por la noche Les voy a traer La segunda parte del Honda Si no mañana Por la mañana La segunda parte del Honda Ya me dirán ustedes ¿Qué tal? La verdad es de que Está bien el Honda Me gustó Y bueno ¿Qué más les puedo decir? Más que esperarlos Más que esperen El próximo video Que se viene el día de mañana O hoy por la noche No lo sé Bueno Pásensela bien A farmear Y a ganar Todos los otros eventos Que está muy fácil